Hola chicas, sean bienvenidas nuevamente a este su canal, Sando en Casa, espero que se encuentren muy bien Chicas, por aquí vamos a hacer otra receta hoy día Y como ven, por aquí tenemos dos ingredientes que vamos a utilizar Vamos a utilizar azúcar blanca Por aquí tengo lo que es maicena O cornstarch como le llaman en Estados Unidos Maicena En inglés sería cornstarch And sugar, azúcar Así que ahí están los ingredientes, también vamos a utilizar lo que es nuestra licuadora Por aquí tenemos el envase donde lo vamos a poner Aquí vamos a hacer el azúcar Así que, así que espero que puedan quedarse Por favor no se olviden dejar su like y compartir los videos para que llegue a más personas Solo son dos ingredientes, azúcar blanca y maicena O cornstarch como le llaman Con fécula de maíz Así que, así que yo regreso de nuevo para seguir con el procedimiento Gracias por estar aquí chicas Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestra azúcar en polvo O icing sugar Nuestra azúcar glass O azúcar en polvo Aquí ya tenemos ya el azúcar Ahorita le vamos a agregar lo que es la fécula de maíz Y para eso me voy a hacer uso de una cuchara Que por aquí la tengo Y, miren Vamos a usar lo que es una cucharada Vamos a ver la consistencia que nos da Hoy estoy haciendo poquito Así que, eh Voy a ver si uso una cucharada Vamos a ver como nos queda con una cucharada Ok, una cucharada Ok, una cucharada Ok, una cucharada Bueno chicas, aquí tengo lo que es un plato Y, aquí está el azúcar que acabamos de terminar Por aquí voy a usar la que usé para la maicena Y, para que vean la consistencia Miren No sé si lo puedan ver bien A veces la cámara no me enfoca bien Pero, miren Les tiene que quedar así el polvito La fécula de maíz Miren El polvito Ustedes van a notar la diferencia Así que, yo a esta botellita Que son de 500 miligramos Estas son botellas para embotellar En total A esta le puse Tres cucharadas Tres cucharadas de maicena Para esta Para 500 miligramos Así que, si ustedes van a hacer algo más grande Pues, para hacer más las cantidades En total A mí se me fueron Tres cucharadas De Fécula de maíz O Polvo de maíz O Eh Fécula de maíz O maicena Como le llamen En esos países Así que, miren Ahí está Y aquí está Nuestra Miren la consistencia El polvito Ahí está Así les tiene que quedar Bueno Ahí me dejan saber En los comentarios Cuántas de ustedes Le hicieron Y ahí me dicen Cómo les quedó A ustedes también Así que Ya no gasten dinero En comprar Lo que es azúcar morena Ya les dejé allí En el videíto anterior Muchas me preguntaron Me preguntaron allí Que Si tenía que dejar La azúcar Morena Que se secara Eh Si ustedes quieren Háganlo Yo no lo hago Yo nomás lo hice Y lo puse en el frasco Y Déjenme ver Por aquí Por aquí La tengo Miren Aquí está Está igual Miren No la he sacado Ahí está Así que Ahí ustedes Si quieren Poner La azúcar A secar Morena Sequenla Bueno Ahorita Nos vamos a concentrar En esto Miren Ahí está Terminado Ya nuestra Nuestra Azúcar Glass Icing Sugar Como le llaman En inglés Y Así que Ahorita Vamos a limpiar Acá Y les muestro El final Y Ahorita Y Ahorita Y Ahorita Miren Tomba Bueno, miren, y como resultado final, aquí está ya nuestra azúcar ya glas, ya lista para cuando queramos hacer alguna cosa dulce, ya sea una crema chantilly o ya sea ponerle algo que necesite dulce, algo, alguna, más que todo se usa para lo que es la crema chantilly o para cualquier cosa que necesite azúcar glas, así que ahí está terminada nuestra azúcar y por aquí le voy a poner la que hicimos la vez pasada, los dos, las dos azúcares que hemos hecho, la azúcar morena y la azúcar glas. Gracias chicas por haberse quedado hasta el final, ahí está terminada ya nuestra azúcar glas, espero que les haya gustado, por favor no se olviden dejar su like y compartir los videos para que llegue a más personas. En total usamos una taza y media de azúcar y tres cucharadas de fécula de maíz o maicena como le llamen en su país. Con esta forma nos ahorramos mucho dinero en comprar la azúcar glas. Déjenme saber en la sección de comentarios cuántas de ustedes sabían esta forma y cómo les ha quedado, ya que con esta forma la tenemos fresca y hecha en casa. Así que con estas imágenes me despido y nos vemos en la próxima. Cariños a todas, bye bye.